Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por venir. Estamos en un nuevo taller del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte. Este programa se crea en el año 2012, con dependencia de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. No puede estar el secretario, así que pidió disculpas, pero bueno, vamos a aprovechar para contar un poco del programa. El programa lo que pretende es uno de los programas estratégicos de los cinco que tiene la universidad, junto con marginaciones sociales, cambio climático, energías sustentables y desarrollo. Bueno, pretende justamente la vinculación con otros actores sociales y la posibilidad de transferencia de la producción de conocimientos que se genera en el marco de las distintas facultades que componen el programa. Le voy a pasar la palabra a Jorge, que va a contar un poco de las actividades que se vienen llevando en el marco de los proyectos de divulgación y fortalecimiento que se promueven desde el año 2016, con financiamiento de la UBA desde la Secretaría de Ciencia y Técnica. Y bueno, les agradecemos a los expositores y a los que vinieron a participar. La idea es que van a estar en la lista de mailing y sigan recibiendo toda la notificación y todo lo que se vaya generando desde el programa, como los libritos que les fuimos entregando, que son producto de los talleres que se hicieron el año pasado. Así que bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Jorge. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo taller del PIUVAT. Mi nombre es Jorge Blanco, yo soy el director del Instituto de Geografía de la UBA, y soy el coordinador de los talleres de PIUVAT. Estos talleres tienen varios antecedentes, en un taller que se organizó desde el programa Transporte y Territorio sobre la autopista Revereña, y a partir de ahí se hizo una serie de tres talleres en el año 2016, dos talleres en el año 2017, y este sería como el último de la serie 2017, con la intención de tomar temas de agenda en cuestiones de transporte y abrir una instancia de escucha, de conocimiento, de planteo, de panoramas y perspectivas para enfocar esos temas, pero también de un debate horizontal, que es lo que se va a hacer en la segunda parte del taller. Los talleres tienen como objetivo abordar esas temáticas y tratar de producir un documento de este encuentro, que tiene dos partes. Una primera parte es un documento de convocatoria, que ustedes seguramente tienen porque lo recibieron en la entrada, que es una especie de puntapié inicial para plantear algunas de las líneas asociadas con el tema que tenemos para hoy, que es logística en Argentina, agendas de problemas y propuestas. Y una segunda parte que va a tener el documento, que se va a construir en este mismo taller, a partir de los intercambios que se hagan en la discusión horizontal que tendremos en la segunda parte del taller. El producto del taller, tanto el documento de convocatoria como la síntesis de la discusión, luego circula para todos los presentes y el nutrido mailing de asistentes a los talleres que se fue generando durante estos años, pero además también un pequeño folleto como el que también pueden haber recibido a la entrada, que condensa el resultado de los talleres anteriores, con el objetivo de acercar propuestas, ideas a todos los que están interesados en la temática. Un objetivo explícito de los talleres es que haya una variedad de voces, variedad de públicos, variedad de representaciones, tanto del ámbito de los decisores del sector público, organizaciones sociales, en algunos hubo representantes de los trabajadores con una presencia muy importante, en fin, distintas voces para entender un tema complejo que requiere de miradas múltiples. Así que, sin más, le paso a Andrea Gutiérrez que va a hacer la moderación y luego ya empezamos con las presentaciones de los panelistas. Gracias. Gracias, Jorge. Y buenas tardes a todos. Yo hoy hago el reemplazo de nuestra moderadora tradicional, que es Verónica Ockbirk, periodista de Le Monde Diplomatique. No voy a poder sustituirla, pero más que nada quería mencionarla para darle un agradecimiento especial por su colaboración a lo largo de todos estos talleres. La vamos a extrañar hoy, pero bueno, por compromisos laborales en este momento no nos puede acompañar. Así que mi función va a ser básicamente introducir a los expositores un panel de expertos realmente de una larguísima trayectoria y les voy a mencionar básicamente el perfil de cada uno y cederles la palabra. Aprovecho un último avisito, ya que estoy con el micrófono, y es para invitarlos, si tienen interés, a que visiten el último número de la revista Transporte y Territorio, que está en línea, que es justamente un número dedicado al tema de logística. Y hay artículos sobre México, Brasil, Colombia, España, muy interesante. Es la revista del programa Transporte y Territorio del Instituto de Geografía. Así que bueno, aprovecho para pasar el anuncio. Bueno, entonces, muy gentilmente, Rodolfo Fiadone va a hacer ese planteo inicial e introductorio al que nos tenía un poco acostumbrados Verónica. Así que bueno, le damos la palabra en primer lugar. Rodolfo es ingeniero, es director del grupo editorial webpicking.com, es docente de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad de Buenos Aires, y es consultora actualmente del Ministerio de Transporte y de Ambiente en temas de logística. Así que le cedemos la palabra. Gracias.